una tienda de familia y dolor ante estoy traiendo ideas o planes de compra también por aquí tenemos esta oferta que dice que gastamos 15 dólares nos vamos a ahorrar 5 dólares para nuestra siguiente compra ok y termina en febrero 3 del 2024 por aquí te tengo la idea o plan de compra que puedes estar realizando para el 3 de febrero solamente donde tenemos el cuponcito de gastamos 25 nos ahorramos 5 dólares ok adicionalmente tenemos que poner digitales que va a estar descontándose y miren por aquí están esos en descuento 375 8 ésta cuesta 2 y por aquí también están otros productos de media les tengo aquí la comprita vamos a estar agarrando todos de estos productos del body wash tenemos con digital de cuando compramos 2 nos descuentan 6 tenemos con digital para estos productos tenemos que estar agarrando tres de estos recuerden estar esperando el código de barro 4 dólares en mi tienda nos hace un total de 12 nos descuentan 55 25 en mi tienda tenemos como digital de unos 50 así que para los tres pastas los dos body wash y el papel de baño nos hacen 28 25 vamos a comenzar a descontar el cupón digital de 5 dólares como pueden ver ustedes también si no tienen la aplicación solamente escanea en el código de barra lo va a llevar a la aplicación clic en los cupones les contamos cupón digital de 5 dólares baja a 23 con 25 descontamos cupón digital de 5 de los productos colgate descontamos cupón digital de 6 y descontamos cupón digital del cotonel quedando nuestra compra por 10 75 recuerden estar chiquiando su matemática y también los precios de sus tiendas porque los precios varían de tienda a tienda y ciudad a ciudad aquí en esta tienda son más económicos pero en mis otras tiendas están más caros los productos miren aquí hay mucha liquidación también están estos miren no los escaneado déjenme ver si tengo señal no ya se me desconectó hay pero porque están hace 25 o es que champú y acondicionador tan caros entonces están mejor los otros están estos y ore 8 6 25 no todavía está caro esto no vale la pena así que vamos por allá para poder mostrarle los productos ok esta es una segunda compra que les traigo idea o plan de compra para el día sábado recuerde que son tres pastas un botón el 2 por igual esto puede estar subiendo los que tú prefieras así que está comprando para quedar por 10 dólares y 75 centavos ya descontando todos los supone que suerte